es cualquier tipo de documento vamos a llamarlo documento pero puede ser un vídeo por ser un excel puede ser una foto después es lo que quieras que quiera tu cliente que sea muy útil muy 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 útil muy útil y recalcó lo de muy útil para tu cliente que solucione un problema de tu cliente que solucione un dolor que es algo que diga yo quiero eso yo necesito eso ese es un lead magnet el formato da igual da igual que si son 20 páginas si es una página es mejor un lead magnet de una página y que se lo digas este documento te va a solucionar este problema y sólo sólo tiene una página yo lo quiero el objetivo del lead magnet no es vender el objetivo del lead magnet es conseguir los datos de esa persona la gente que se descarga ese documento es gente que no no está convencida para comprar en ese momento ha llegado a vuestra web o ha llegado a su precio de linkedin o le habéis mandado algo o le mandáis el documento y la tenéis que educar no está en modo compra está en modo y esta gente que hace y esta gente porque tienen este documento que justo soluciona mi problema voy a verlo voy a interesarme voy a es decir estamos en la parte media del fan que causamos ese interés inicial y después le tenemos que convencer qué pasa que al dejarnos los datos en el lead magnet lo tenemos fácil porque lo que tenemos que hacer es una vez que nos dejan los datos ya sea un email o si le pedimos el teléfono que sea pues es preguntarle oye qué te ha parecido este documento es interesante para ti este documento que te digo que te resuelvo los problemas de financiación con tres trucos que no sé qué o las nuevas líneas de financiación del icono o no sé qué o cómo hacer un proyecto de financiación bueno eso por centrarme en esa línea no pero dependiendo de las líneas que tengáis vosotros pero tiene que ser algo muy muy útil para ellos en lo mejor es que yo siempre lo pienso así de cómo puedo hacer un documento que mi cliente lo coja y se lo enseña a su jefe ese es el mejor lead magnet